Esta noche se reportó Una balacera en el porvenir De acuerdo a la información Proporcionada por testigos Hay varios heridos Y entre ellos Un agente ministerial Además de esta información Se puede corroborar que La balacera entre Agentes del orden Y presuntos civiles armados Ha durado alrededor De 40 minutos Se espera que Este enfrentamiento armado No se prolongue por mucho más tiempo Al lugar han llegado Elementos de las Distintas fuerzas del orden Del ámbito local Estatal y federal En CNR Noticias Estaremos en el lugar de los hechos Para darle la información puntual Y precisa Yculturales armados Celebrar el orden